Ruta Cervecera y su área deportiva presentan Especial Copa Cerveza de América 2016 Con el auspicio de Bienvenidos a este puntapié de la Copa Cerveza de América 2016 Caramba, carambola, carambolita, suco, se nos vino con toda la Copa Y durante toda la semana del 26 de septiembre al 1 de octubre Estaremos cubriendo este trascendental evento Claro que sí, porque durante toda la semana Estaremos cubriendo el certamen más importante de Latinoamérica Recordemos que esta Copa se viene realizando desde 2011 Y por supuesto que estaremos siguiendo el desempeño de los chilenos Y recordemos que en las ediciones anteriores Chile obtuvo medalla de oro Tú tienes el medallero por ahí, ¿no, Suco? Así es, en el 2012 Chile sacó dos medallas de oro En el 2015 Chile sacó tres medallas de oro Lo que sí, el que siempre ha sido nuestro rival más... Cérrimo, el cuco Ha sido Brasil Por supuesto, cómo no Que ha sacado más medallas O por ejemplo como el año 2015 Que sacó 26 medallas de bronce Mientras Chile sacó 12 Pero creo que este año viene sin Neymar Muy probable, sí Y cómo se ganan las medallas Cómo hacen los participantes para ganarse las medallas Bueno, en general la competencia se trata de que Tenemos 30 jueces De los cuales el 50% son extranjeros Y llenan una hoja de evaluación Donde ponen puntaje de 0 a 50 Para poder ganar una medalla de oro Tienen que sacar sobre 45 puntos Y estar en el 4% mejor, digamos, de todos los participantes Entonces está todo dicho Las cartas están echadas Comienza la Copa Cerveza de América 2016 Y Ruta Cervecera estará presente con todas las entrevistas Chalas Catas La emoción Los lúpulos El suspenso En vivo Y en HD ¡Gracias! 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 ¡Gracias!